¡Ah, hija, ya! ¿Cómo vamos a estar? ¡Ahhh! ¡El calapé! En todo el rato no viniste, si ahorita viniste ya. ¡Ahorita! Ahorita viniste ya. ¡Mijo, no puedes salir, mijo! ¡Millán clomando! ¿Ya me vieron los grandes rubios? ¿Viste? No inventen, ya hasta se fue. ¡Bravo! ¡La violeta le creció el pelo! ¡La violeta está efectiva! ¡Ay, pero me salió el balance! ¡Ah! De repente ya acá, yo me voy a encargar de acá. Saludos para toda la gente que está conectada de aquel lado y para la que está conectada de este lado también. No, ahorita va, apenas voy a empezar. Mira, es que andamos haciendo pruebas de sonido porque vamos a grabar en TikTok. Estamos haciendo pruebas de sonido porque se está grabando también aquí en TikTok y en todos los días. ¡Hombre! ¡Y si! ¿Cómo estamos con los chistes? ¡Atrue, cuatro! ¡Trague, trague, mijo! ¡Ahí te encargo, eh! ¡Aponace la palabra! ¡Ahora ya la biotina hizo efecto! Quiero, primero vamos a dar gracias para la persona que me la mandó para que vea que ya está. ¡El resultado! Pero como que no te creces de aquí en la frente porque te le doy enfrente. ¿No? ¿Por qué te pareces T-Sack? ¿Ya? ¿T-Sack? ¡No! ¡T-Sack! Bienvenidos a una transmisión más de Magda y el... ¡Clar! ¡Janglo! Queremos agradecer a la persona que si vieron el live del día de ayer, me mandaron una biotina muy, pero muy efectiva. ¡Janglo! ¡Muy efectiva! Fíjate, si pura ahí se cayó, güey. ¡Que se le cayó! ¡Los calzones! ¡Los pelos de la pantufla! ¡Métele un pepino! ¡Métele un pepino! ¡Te voy a meter hasta lo que no! ¿Cuál cámara, como los de televisión? ¿A cuál cámara? Voltea la cámara. Estamos haciendo pruebas en TikTok también. ¡Volte hacia acá! ¡Saludos a toda la raza que está conectada a este lado, por favor! ¡Y a los de este lado también! ¡Estamos en las dos redes sociales para que vean! ¡Dice Fabiruchis Gordis! ¡Cámara número 1! ¡Cámara número 2! ¡Ya dime! ¡Posbisco! ¡Marisol! ¡Uno con el mar y el otro al sol! ¡Queremos agradecer a la seguidora que me mandó la biotina! ¡Acá, muchachos! ¡Acá! ¡Mírate! ¡Es que dice mucho! ¡Aloye! ¡Jale, Mica! ¡Anda muy cuadrada! ¡Ahí dice aloe! ¡Pero del rabo! ¡No es muy enamorada! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Tienes hambre? ¡Mucha hambre! ¡Ay, se me salió un rudo extremo! ¡Mucha hambre! ¡Un hambre! ¡Espero que disfruten este contenido! ¡Es para YouTube! ¡Ganina! ¡Y acá! ¡¿Quién invitó al camarero?! ¡Este payaso! ¡Presúmela la ceja que hasta la ceja te la da! Ahorita se la voy a presumir. De nuevo, reitero, quiero agradecer a la seguidora que me mandó el día de ayer la biotina, que ya me tomé mis primeras pastillas y miren, lo primero que el pelo se me hizo fue rubio. ¡Oh! ¡Oh! Gladys, no abras tanto la boca porque me vayas a morder. Porque miren, se me decoloró muy bien. Y quiero para que vean que es verídico y que esto es cierto, me quedó solamente un pelo de los que tenía anteriormente, miren. ¡Le quedó un pelo! ¡Miren la ceja! ¡Miren este! ¡Este era el pelo que yo tenía antes! ¡El cabello, mija! ¡Era el cabello! ¡Te lo hizo bien grueso! ¡Miren! ¡Fíjense! ¡Lo tenía bien oscuro! ¡Y miren cómo se me decoloró! ¡La ceja se me hizo muy naranja! ¡Se me decoloró! ¡Y el piquito! ¡De oro! ¡De oro! ¡Me pongo mis gafas porque yo ya me siento con este pelo! ¡Yo ya me siento internacional! ¡Oh! ¡Entonces ya se habla inglés, señorita! ¡Sí! ¡Sí! Le traigo a mi compañente que saqué también de la película más famosa de todos. Y de la nuestra. ¡Yo soy Jean-Clau, mamá! ¡Jean-Clau, mamá! ¡Oh! Y acá, este es el Jean-Clau, porque ocupa unas chanclotas como del 30. ¡Porque canta de noche! ¡Ella no es Belén! ¡Ella viene de Estados Unidos! ¡Y yo quién soy, hermana! ¡Ya que andas por ahí! ¡Canta buena! O sea, pues a ti te contratamos ahorita para recoger el modelo hermano. Porque como que tú no te ves muy, o sea, discúlpeme señorita que la bufé. ¿Es señora o señorita? ¡Señora! ¡Doña! ¡Señora! ¡Doña! ¿Cómo se llama? ¿Cuál es? ¡Hey! ¿Mi nombre? ¿Qué? ¿Tu nombre? ¡Rosweiler! ¡Wow! ¡Wow! Este... Este... ¡My name is! ¡Ay! ¡No eres maestra! ¡Ay no! ¡Es que este nombre es maestra! ¡Eso no es maestra! ¡Es mi nombre! ¡Es mi nombre! ¡Cántenos una canción en inglés! ¡Usted que viene del gabacho! ¡Guayuriré! ¡Gracias, Rosita Quintana! ¡Estamos... ¡Sáquensela! ¡Sáquensela! ¡En YouTube! ¡Allí está la otra cámara! ¡Estoy vocalizando! ¡Oh! Dice la Galicia de León! ¡No te ves, Pele! ¡Cómo de que no! ¡Está hablando! ¡Aguante! ¡Sí! ¡Yo no tengo ganas de camote! ¿Por qué sale tanto el camote, hija? ¡Porque nos vieron bien erizas a mí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y a ti también! ¡Ay! ¡También a este! ¡Pues que ahorita le es yanclón! ¡Pelo! ¡Eh! ¡Es yanclón! ¡Pelo en pecho! ¡Junté para allá! ¡Junté para allá! ¡Junté para allá! ¡Yo soy el Rambo! ¡Y les voy a aventar una bomba! ¡Ay no! ¡Sí te la creo! ¡Ay no! ¡Ay! ¡Estúpido! ¡De esas bombas no! ¡Nucleares no! ¡Ay no! ¡Esas están bien intensas! ¡Dice la Galicia de León! ¡Pongan los celulares juntos! ¡Ñoño! ¡Tú pones el buenísimo ambiente! ¡Saluditos! ¡Buenas noches a todos del clan! ¡Saludos desde Chile! ¡Carmen Carmona! ¡Páyanse a YouTube los que ya no siguen en YouTube! ¡Y los que no vengan! ¡Y los que están en TikTok! ¡Yo no me circulaba la sangre! ¡De por si no piensas yo! ¡Que no te circule la sangre! ¡Sí! ¡Ahí te encargo, mijo! ¡Viene, viene! ¡Viene, viene! ¡Ahora eres el Víctor! ¡Eh! ¡Ahora eres el Víctor y el Nakolas! ¡Arreven! ¡No, sí! ¡Este le quedan Nakolas! ¡A ti te quedan Nakolas! ¡Sí! ¡Porque estás chaparrillo! ¡Y tú eres el Víctor! ¡No! ¡Ya sé, hermana! ¡Acuérdate que este es Scooby-Doo! ¡No! ¡Papá! ¡Y tú eres la Renacot! ¡Eh! ¡Shaggy! ¡El Shaggy! ¡Y el Scooby-Doo! ¡El dueño de Scooby-Doo! ¡Es que Gladys tiene más cara de Scooby-Doo! ¡Si nos quedaba más bien esa! ¿Cuál? La... La... ¿Cuál, hermana? Este, el Víctor. No... Víctor. Este es más del... ¡Pipi, pipi, pipi! ¡Ay, hijo! ¡Ay, hijo! ¡Que buena chavo! ¡Pipi, pipi, pipi! Ya ves que a ese siempre le gusta el pipi... El pipi... El pipi-tu! A ti, a ti te queda la canción de la que dice ahí... ¡Con el pipi! ¡Con el pipí! ¡Con el pipi! ¡Con el pipi! ¡Con el pipi! ¡No! Tu quieren camote. ¿Tampoco tú quieres camote? Sí. Si te ves muy hambriada... ¡De camote! ¡De camote! desbloquearme la hermana saluditos para todos dice el pirurri se enrubia que si hay dos no porque ni para un lado ni para el otro conecta un celular y una tele y del celular nos ves en tiktok y en la tele nos ves en youtube hay que ser inteligentes en esta vida miren mi corte ya lo tengo muy descolorado ¿a quién te pareces? ¿cómo se llama? el carateca es este ¿a chuli? oh Mayra Sánchez porque siempre tengo que ser gordito me puedo parecer a un flaco sobre todo por el cuerpo y la cara te pareces a te pareces a un gordito mínimo uno flaco besos tienes la cara bien mixteca y todavía quieres verte delgada oh la europea nunca he dicho que estoy delgada la fina ¿con qué quieres parecer? tiene la cara bien redonda y te quieres ver flaca eh dile que no pues prefiero verme redonda y flaca que en Arizona que sobresalga la nariz ay no ya quisiera tener mi cuerpo mira yo me puedo poner cualquier cosa y a mi me queda a mi también a ti no a ti te tienen que buscar no a mi me queda chica que se parece la Swarovski dice que él se puede poner cualquier cosa porque está flaco y que a él si le queda y luego le digo a mi también me queda pero me queda chica porque no me va a quedar y ahorita me te queda corgando toda la cara de Galitza ay no dice saludos desde la Paquita a la del barrio saludos a la Pocopeno se parece se parece a Aruguz doña Nacha usted tiene cuatro dispositivos ¿por qué la hace hueva? ¿por qué la hace hueva por dos? ahí le encargo venía la patrona de los en vivo y esa pareja Peggy ¿qué? ¿por qué? Peggy ¿te Peggy? ¿te Peggy? que canta en inglés ¿cuál tiene que les cante? no cae la gente está chiflado échame la ley échame la ley ay llora ¿desde cuándo sale Paquita la del barrio en los live de Magda y Eclan? luego bien jodichis es lo que hay hija de disfraces ¿por qué el intramo es de Winnie Pooh? ¿por qué quién? si ya se murió Miguel Galván hay que revivir a la gente si tenemos fiesta o porque es inmueble de Winnie Pooh es para que se suban los niños déjeme ver mi rubio parejota y parejito mire pero la biotina me aclaró mucho el pelo pero se me encogió ¿y la piel pa' cuándo? ¿y los ojos? ahorita tú no te dejes guiar por la piel ahorita tú nada más vamos hablando del pelo la biotina es pa'l pelo ahora mándale uno pa' los ojos pa' que se la va buenas noches bebes amistades o le hagas caso a la envidiosa de la Gladys Marifere Escobedo David Pérez ayora acá Magda acá estamos participando en dos lives a ver si es que se pone en la fila saludos Belén tenemos tiktok dice saludos Belén a mi mamá le gusta tu color de pelo ¿qué tono tienes? es rubio como amarillo pollo anótenle porque nomás lo voy a decir una vez amarillo pollo amarillo pollo rubio dorado se nos quemó ese es el tono amarillo pollo rubio dorado se nos quemó ¿con quién fue usted? fui con una que está estudiando belleza que le dicen la Gladys ya sabrá que le mande un saludo ¿a quién? ay ya engordaste mira sombrero sombrero gracias bebé gracias la canción en inglés ¿qué quieren que cante una canción en inglés? pero ranchera porque tú vienes del gabacho ay ¿por qué le dices? ¿por qué le dices? si viene del gabacho porque tiene que cantar la ranchera ¿y por qué le dices a Magda ranchera? del gabacho canciones rancheras sí de beliconas pero en inglés bellaqueo soy la mala la influencia y eso te gusta eres una diabla pero en inglés en inglés pero como así si no lo puedes decir así cante ah no bajale la música ay no a ver aquí dice y la bella está amagual así hija que no se debe cantar oye Belén aquí está Luis Luis Rivera que es tu esposo siempre dice que te ama Luis Rivera pues me andas dejando acá sin chivos mijo ¿por qué crees que andas siendo estas payasadas? ahí te encargo Luis Rivera si tanto me vas a casar conmigo repórtate por favor depósita me dice ahí da las naves ay si es cierto ahí da las naves beso corazón beso corazón seritos para todos los que se están conectando la canción en inglés Belén es piolín pero cuando se que ayúdenos compartiendo la transmisión cuando se comió al gato nos ven en youtube vayan a ver doña Nacha siendo mi suegra número uno la oficial como que me andas diciendo que soy piolín cuando se transforma como hay que a él le encargo la celostina la celostina la que si Gladys está más entretenido que los adultos Gladys el Víctor Belén la Guarura Severo Albertano Magda Doña Carmelita y Julián Sadón Nacho así quedaría tan bien ya lo armaron ya lo armaron y la sirvienta Ayme P3 la Venenito y Débora Livas eres tú eres tú hermana Bombón Magda Burbuja Belén Chis y Bellota Gladys la chica super teporochas que diga super poderosa saludos Magda estaba grabando en vivo por dos redes distintas si estamos por TikTok avísales y también estamos aquí por YouTube es que la neta ya me estoy quedando visco aquí o te pareces a Marisol TikTok es común detrás de cámaras para que vean cómo estamos aquí conformado el equipo para toda la gente que nos ve en YouTube Belén Juan Camanei versión güera también lo que pasa que la biotina no me pudo planchar ya te conseguí un gringo es Mecanation es Mecanation y me que me vas a aventar o qué los mecánicos igual güero que tú que ya me conseguí un gringo que es Mecanation de aquí de la esquina y tú por qué te quitaste tu disfraz de Rambo ya no soy Rambo ya soy el viene bien ya también es el Vitor linda noche señora Magda señorita Belén Severo y Gladiola Belén de seguro fuiste a Estudio Glan es correcto ay no para que vean los jales que se avienta una principiante que fue a pedir trabajo ya no quiero decir quién no quiero decir quién pero como que tengo aquí te pareces a Caguaman te pareces Belén Bob Esponja y Magda Patricio llegando sin ver anuncios pero dándole like el chiste es que estamos sacando muchos personajes dice ahora que hace pistachón zigzag en el en vivo ¿qué es pistachón zigzag? el de burbujas ¿no sabes cuál es? ¿es de tu época hija? no nunca los vi pues no tenías te acuerdas no pero eso ya después fue cuando ya ibas como a la escuela ¿no? ¿qué te los pasaron? a ti te chile chale hermana hasta me quiero ay se me viene el decolorado ¿cómo se dice? se le cae la peluca ¿cómo se dice? la decolorada el decolorado entonces ¿cómo le vas a hacer este si va a ser shaggy o qué onda? si este va a ser shaggy aquí tenemos a Scooby Doo pues ya que andamos improvisando la peluca que trae Belén tiene más pelo que la misma Belén es la biotina ¿qué estamos diciendo? que hizo efecto la biotina felicita a Lolis del Whatsapp es su cumpleaños y que si quiere que cantemos en inglés Marifler es que feliciten a Lolis del grupo de Whatsapp que es su cumpleaños Lolis apaga eso felicidad a Lolis te pareces a Genruchito eres tú Hermelinda linda también mi mamá le gusta tu tono de cabello no el de la peluca ah no es que mi tono ya nada más me quedaron estas secuelas estas secuelas fue la que cuando no te gusta lo que me quedó lo que me quedó es ya quemado pasado y retostado y ya este con la biotina me hice mucho en la necro niño que no se puede oír música por el envidio Manchito se las quitas o se las quito dice hola guapo saluditos ya dejé mi like ya me acordé a quien se parece Belén ay no ay no ay lo puse en el grupo ponlo aquí mi hijo aquí porque en el grupo yo ni en el grupo estoy Belén en la manigüis gracias dice canta que me estresaron eh no que anda malo la boca no no te perjudicade dice Magda ve un vaso de agua Belén bien rubia natural ay niño ya vayase por allá mapi rurri no llega la notificación porque no llega no se desuscriban miren aquí está mi oye si la peluca y donde está porque enseguida no sé tú donde la tienes a ver Alex búscame la peluca y tráimela porque vamos a ver otro efecto de biotina otro efecto de biotina ay no si se la ponemos al severo va a parecer santo cristo donde está la entrada hermana pues por donde está la entrada es que se la vamos a poner al severo o a mi es que al severo va a parecer peraluki nomás póntela una un repito es que póntela no hay nada más difícil que vivir si se parece eso écheme la de écheme la de sus mentiras si no te hubieras sido serio tan feliz oye yo digo que te vayas a la quinta de rara pero es allá en perú en perú te ganaste la gaviota quiero que sepas que haré porque yo oiga pero usted como que le está dando la garra pues así le hace el bufi pasen al vitor esta cántanos la de se va muriendo mi alma es de usted es de es de es de marco antonio muelín marco antonio muelín ya se lo voy a poner así y como dice es tu amor el que no me deja pero tú se la estás cantando norteño y él es balada échale échale déjame voy al al balada al ser balay para bailarla balada famoso y la baila y la baila y la baila y la baila ya baila el balay gracias no me abraza toda la boca siento que me muerde no tengo mucha hambre si me he comido bien harta porque ahora no no se le han de comer muchas gracias es muy importante para mi que hagan venido mande mirando aquí en youtube gracias no es que aquí nos están diciendo Panchito que por las jaladas que estamos haciendo y cual no si me parezco al papirri no se mueva no se mueva por qué no se mueva por qué ¡Ay! ¡Gladí con el sofistado! ¡Piche Buki! ¡Eche Tsunami, Buki! ¡Eche Tsunami! Recuerdo la última vez que fue a un concierto en aquellos años me trae muchos recuerdos de un guanamado donde la vida no vale nada No, no lo interrumpan al Buki en sus palabras ¡Echale! Y dice Antes de que empiece porque no come tan caro no come tan caro uno que quiere yo con esta decoloración ¡Háganle la entrevista señorita! ¿Qué parece con ese? Enseguida me transformo en la señorita Cristina Bienvenido, bienvenido a nuestro programa Cristina es cubana ¿Y usted qué parece? Vita la gira ¿Qué fue? Antes de o sea, antes de entrevistar al gran al gran artista queremos ver qué fue de Peter Languila ¿Qué fue de Peter Languila? La anolescia la anolescia la anolescia la anolescia la anolescia No sabe lo que significa esto para mí Ahora sí te parece Ahora unas palabras de Marco Antonio Albertano Primero que nada Gracias por invitarme a tu A mi programa Gracias por venir Usted es muy importante que Buena noche Buena noche sí claro que sí ¿Que parece el Cristo de Estopa? ¡El Cristo de Estopa! ¡Aaah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Me voy a enviar! ¡Usted vieja cochina, larguese al baño! ¡Ay! ¡Ay no! ¡Ay espérate! ¡Póngasela! ¡Perdón! 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 ¡Ay espérate! ¡No se le quede la forma! que esta Dora es bosa yo la tapo tapenlo Lupita D'Alessio contra Gloria Trevi y ahora si acomodase la hermana ay no de veras ahora apareceste en el Tintan cuando salio de él caberricolo uno 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 matanga dijo la chonca yo agarrar ruedas crear ruedas neumaticos yo comer hueso yo comer hueso yo agarrar martillo yo agarrar martillo un honga enseguida sigue Marco Antonio el muelin ya transformate por favor mira dios eres tu se bajó de los cielos échale esperate gracias por venir a la Quinta Vergara aquí a Perú o en Lima o en España donde es la Quinta Vergara siéntate es que lo dice en Perú o en Lima o en España muchas gracias a ti si te daño mucho el cabello tomate la biotina hermana saludos a los que se van conectando echanos una última roleta que es el champion del cuencillo ay no ay es que ay no a ver le ayudamos o que ya es que por favor producción que se vea que trabajas en Estudio Glam que se note que se note de volada marco Antonio Solis no puede estar así marco Antonio Solis ay no me voy a molir ahora si cantemos otro pedacito de canción no primero vamos a entrevistar gracias por venir a mi programa de Cristina bienvenido nos puedes decir cuantos años lleva de trayectoria ay ay ya llevo llevo varios varios años de chándole ganas después de que se paro de los de los Nukies empezó su carrera como solista le ha ido muy bien en su carrera ah si últimamente este se le esta metiendo el pelo ya de lo viejo que estoy y si eh ya las tiene muy largas este si cual es su tema este preferido hacia el público el de te mamando es de que me gusta mucho no me gusta pero un pedacito este el de tan 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 se va a descargar se va a descargar echenos un pedacito con todo y letra se va a descargar con todo y letra no hay una extensión un pedacito como yo que con este partido de lado te pareces a fer el de mana jajajajaja maná maná saludos para toda la raza que esta por favor de tap 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 y dele 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 machin 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 a toda la raza que esta este lado y a la de este lado tambien Que levanten la mano la gente de este lado La gente de este lado Acá, mijo, acá ¡Órale! ¡Órale! ¿Qué se siente Miguel Galván y estar un... Ya me siento muy complacido Porque tengo a Miguel Galván Yo me sentiría más complacida Si primero se enseña a hablar Miguel Galván y a Jesucristo Un lado mío ¿Y qué se siente eso? Con una paz espiritual muy bonita Sí, como un feng shui, un aura Un aura Tengo las chakras bien alineadas Este estudio está muy perrosísimo Faltan las luces, cámaras acción Pero ahora sí, échenos un pedacito Un pedacito de esta canción Sí, pero báilele bien, báilele bien Yo improvisé, Irene, ya improvisé Porque se va a pagar Ahorita que me caiga con el pelo Ahorita que se caiga el Marco Antonio Muelín Ahí te encargo, eh, por favor Ahorita que esté muy inmenso ¿Cuánto descuento por hacer esos besos? Ahora qué socianes que voy a salir ¿Cuánto qué, hijo? Vete a YouTube, hija Vete a YouTube, andalo Contrátanos Magda, ya escuchaste la canción de Kimberly Flores Está para morirse de risa Está para reírme yo sola ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, Santa Claus vino! David Pizpal ¡Hulería, hulería! ¡Mamá mía, saca la vi! Amor y paz, puro hippie Eso, que les mandes una señal de puro hippie Son muchos personajes ¿Quién está ahí? ¿Tiene el pelo largo? Nadie Este... Lobo este parió, pero trae trenzas El chico de Iztapelapa también trae Se lo damos en... Aquí estoy con la asesina ¡Ah, no! De carne De carne De carne Dice, vengan a ver a su hijo El nuevo hippie de la cuadra, doña Nacha Se lo damos en 3, 2, 1 ¡Acción! Tanto me quería de arriba de la tarde ¿Qué es lo que te dijo? Doña Nacha, venga a ver a su hijo Pócalo de espalda y es Shakira ¡Belleda! Échate la de... ¡Búnalo! Tú, Gladys, aúlla Grande Con ganas Con ganas Mira, anda tú y yo la hago Hola Belén, hola Belén Eres muy diversa Desde Zacatecas Ya llegué Me mandó Magda de TikTok Ana Escobedo Es que se pueden conectar Hacia los dos canales Hacia los dos Pero no Pues te la puedo hacer, hijo ¿Pero por qué te la agarro? Y la bonita también Ay, ahora sí te pareces a un actor de Estados Unidos ¡Oh, yes! ¡Oh, yes, my friend! ¡Ay, no! Yo te la agarro, hermano Agárrame ¡Oh, me parezco el traquero de un uro! ¡Tú maneras, patacuelas rojas! ¿Cómo se fue el famoso? Pásale, tres de cabeza y tres de maciza y de buche Te pasó la maciza Pásale, se la rimo, se la... Yo te paso el aguayón Ahí está la maciza, ahí está el buche Yo les paso la maciza Los... ¿A cuánto dale? ¿A cuánto da el taco? Ya, ya ando rubio El pirro rizo Y soporte ¿A cuánto da el taco? ¿Colgando? También Los doy como veinte Ay, ¿por qué tan caro? La maciza está cara Y la cabeza ¡Chupada! Tengo de frijol de huevo Y sacarías... Si te pareces al taquero de la esquina Deja a ver a quién más te pareces Dicen que al Cristo de Iztapalapa, Belén Y ese tono de los dientes de la Gladys El tono de los dientes de la Gladys Va de acuerdo a mi... A mi pelo O sea, si ven Lo único que le combina a Gladys de mi pelo A ver, Gladys, una sonrisita Mira Tengo, tengo, tengo Tengo unos dientitos Tengo unos dientitos Tengo unos dientitos Tengo unos dientitos Que están chiquitos Échale Échale, échale firulais ¡ănuda! ¡Tengo de del! ¡Firulais! ¡Firulais! Aquí tenemos también a una señorita imitadora que tiene la voz de Ana Gabriel. ¿Qué sientes? Que te comparen con Ana Gabriel. Te toca. Cambios, cambios. Aquí para que vean que todos estamos en vivo, por favor, aiden tap, 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 tap. Y aquí de like, compartan y vean los anuncios, por favor. ¿Parece como a Jenny Rivera? Ay, no, ¿cómo que sí te parece? Tú eres Jenny Rivera. Y Jenny. Era la cara bien redonda. ¡Enseguida aquí en mi programa! ¿Parece cómo se llama la otra? La que imita las patas. Ah, mandame guía. Enseguida aquí en mi programa de Cristina Huichaleguis. No, sí, déjame mejor el de... ¿Cómo se llama? Tenemos también... Permítame que tú ya eres del público. Tú también es. Oye, ¿estás cantando? Y le preguntaste. Y le has entrevistado y yo está cantando. Es la presentación. Es la actitud. Es la actitud de los cantantes. ¿Estás cantando Zulas del Buki? ¿A huevo? Aquí tienes que entrar a mi programa con actitud. Y si no, mira. Sí, que se largue. Mira, mira. Luego te vemos, hija. Porque sí. Este es el per... Nomás no lo veo que imite a nadie. Nomás está... Critique, critique. Este sí es nomás... Ahorita le toca. Te ocupamos para algo, para los ganchos, el perico. Para engancharnos... Los ganchos para la peluca. Para la peluca. Para la peluca. Los ganchos para la peluca. Ahorita te ocupamos. Entonces estamos... Y ya trae... Trae... Te toca, dijo. Eh, eh, eh. No me agarren mi decolorado. ¿Cómo dice? ¿Eres decolorado? Eh, mi decoloración. Ya traemos a Ana Gabriel con cuerpo de Jenny Rivera. Y cara de gordito a todos los ganchos. ¿Qué hablan las del gancho? ¿Qué siente de bienvenida a estar aquí en mi programa? Buenas noches. Hablé más recio. Aquí tiene... Aquí tiene un fan que es su fan de hueso colorado. Mira hasta la camisa. Y digo de hueso colorado porque está en el puro hueso. Que está en el puro hueso. Que si le puede autograbear, porque le trae la foto de todos los auditos. Del hueso. Del hueso. Del hueso y amarillo. Entonces ella trae una playera donde trae a todos los artistas. Hosteles del periódico. No, ¿dónde van a salir los cantantes? El jueves sale este, el miércoles, el otro. ¿Usted cuándo va a salir? Ella ya trae aquí. La cartelera. La cartelera, por favor. Móvela su cartelera. Ay, no. Qué sexy. ¿Y esta es la cara de quién? Ay, aquí, fiera, oiga. Acá está la Magda. Que el jueves a las nueve y media se va a presentar a Amanda Miguel. Ay, ahí está. Ay, hasta está en el periódico. Mira, levántate la, o sea, no te levantes el hueso nomás aquí. Oye, estoy en el periódico, se lo habrá mochado a una revista. Yo digo que sí. Buenas noches. Bienvenida a nuestro programa. ¿Nos puede decir cómo le ha ido en esta trayectoria después de abandonarla tanto tiempo? Muy buenas noches. Pues regresando nuevamente a los escenarios. Me siento yo como fruncida del estómago. Nomás descubro. Vamos a regir un pedo atorado. Parece Pepillo y Geno hablando. Es que la señorita, mándame, ¿esta cómo se llama? Ay, ya se me fue. Wicha Saralegui. Señora Wicha Saralegui. Es que Ana Gabriel viene demasiado ronca el día de hoy. No, yo aquí en Albuquerque. Se la metieron en el... No, no, no estoy soportando. Dice Evelyn, la mamita de blusa rosa, ¿eres tú? Ahora no, Magui. ¿Te pareces más a Federica Peluche cuando estaban perdidas en Cancún? Que no era Cancún. Sí, era Cancún. No, que ellos pensaban que estaban en una isla. No era una isla perdida. Es la de... Es de Rocío Banquera en el modelorama, Rocío Banquera. Rocío Banquera o Rocío Banquita. ¿Nos puede echar un poquito de una letra de una cancioncita, por favor? Aunque sea poquito para recordar esas llegadoras. Ya le canté y en su caso. Es que usted fue su bienvenida. Siempre, como ya es costumbre, vía mi vida es igual. No hay nada que... ¿Ya vieron? ¿Cómo no hay? ¿Cómo no? ¿Cómo no tiene actitud? No hay un picho en los oídos. ¡Ay, ya me suficienta! Nadie le dijo nada cuando cantó usted como el Buki. Parecía más el Cristo de esta palabra. ¿Pero el Buki es el Buki, Dan? No, usted cantó bien, culé. Cuando cantó me dieron ganas de ir al baño. Te amo, Belén. Ay, ¿de parte de quién? De una pantera. Ay, no, dice... Dice, ay, Magda, eres muy hermosa, chico, baby. Claro que sí. Y échale la entonadita. ¿De la cancionica? Pues ya no sé si a mí a él. Pues es que usted me está entrevistando a mí con testes. Oye, es que aquí el público es bien metido y chequese. Sí. Sí. ¿Y este? Pues en toda la transmisión ni ha dicho nada. Pero como esta parte... Le puedes cantar la de la barba. Oiga, ¿y por qué contrató a esta persona de bestia que está nomás de inútil y no dice nada? Ay, me sentí maría feliz. Pero hija, ¿qué no ves que aquí tienes las publicidades? A él nomás lo contratamos por la publicidad y por qué posee... O sea, va a salir en pantalla. Y aparte por la publicidad y porque pues era lo que había. Era lo que había, fue lo que se contrató. Fue lo que se contrató. Ya no dice nada, nomás se quiere y se rira. Él está nomás para empelar la muela. Y échale. Mira, ya ves. Ya ves, ya está. Ya está pasando la muchacha de la publicidad. Y pasa en 3, 2, 1, la muchacha de la publicidad. Mándenos en dos hasta corte comercial. Regresamos en un momento más a corte comercial para ver si a esta... Se le pelan mejor los dientes. Publicidad comercial. Oye, hijo, por favor. Ahorita pasa la muela. ¡Para, me ocupa toda la pantalla! Ahí van los comerciales. Ahí van los comerciales. Pero dale vuelta, vete dando vueltas hasta acá, hasta acá. Ahí están los comerciales. Y síganos en redes sociales. A solo 99, las abritas, oye. Síganos. HBO. HBO. Es una plataforma. Se me fue. Las abritas, asusté. ¡Solo en HBO! ¡Para el cine, para el cine! ¡Para el cine, para el cine! Y también invitamos a la pájara Peggy. ¡Un aplauso, por favor! Y si te ponemos la otra aquí. Soy Cocu, mejor. ¡Cocu! ¡Cocu, tocu! ¡Cocu, tocu, 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 tocu! Oye, tú sí te pareces a esas señoras de las que nomás están de huevonas en tu casa. ¡Hola! ¡Sin hacer nada! ¡Hoy ya llegó la pájara Peggy! ¡Hoy ya llegó la pájara! Dejan que el público opine. Y de ahí sacas del personal. Belén te amo, Alexander Díaz. Yo también, chiquillo. Hola, Belén. Saludos a Giovanni Pulido. Saluditos. Gladys es el super saiyajin. ¿Sabes a quién se parece Gladys? ¿A quién? Alan Pulido por la nariz. ¡Belé! ¿A quién se parece? Póngale, póngale. Hola, grupo. Hermanos, bendiciones para todos ustedes. ¿Sabes a quién se parece Armanda Pulido? ¡A la piscina que estaba! Pero Armanda Pulido. Armando Pulido, ¿no? La muchacha esa. ¿Quién es Armando Pulido? ¡Ay, no! ¡Qué bonito pelo tienes, madrina! Déjantelo así, largo. Largo. ¡Qué bonito! Pero, Belén, ¿a dónde se fue? Ahorita regresa porque también tenemos a la señora hergüendera que siempre está dormida y se levanta bien tarde. A ver, nomás, ¿qué hay? Con los pichos pelos separados. Vi que tenía... ¿No te pareces a la piscina? ¡No es la piscina! ¡Es que me parece la piscina! A la piscina, a la zapachita le dio risa. Mira, ponte los tenis y contéselos de pollo. Le mandé mensaje a Requerito y no me contestan para los de la piscina, hermana. Y a tres que le le falta el agua. Párate de manos. ¡A la piscina! ¿Qué dice parece a la piscina? Y ella se entrega sus tenis del tren. Son de los piscina y vomita. ¡Vomita! 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 ¡En la cara! ¡Vomita! En la cara te vomita. Aquí está gomita. Es vomita. ¡Vomita! ¡Vomita, amigo! Bueno. eso payasito y el changuito habla así el changuito no habla que hable el changay dices abelardo magda gabriel y manicomio y rafael acarra con tuberculosis mándenme saludos por favor a los valladores con ese genio y con esa cara y ese tinter es ema pulido la señorita ema pulido ¿por qué dijiste? ¿cómo dijiste ese nombre? ¿cómo lo dijo? ¿cómo dijiste? Armando pulido no es ema pulido ¿qué opinas? y tú eres roberto mitzucó haz de cuenta que yo estoy bailando no, tú eres roberto mitzucó también y luego ya pasa la crítica el viejillo ¿cómo da las críticas a la señorita? la verdad no me gustó, ¿cómo bailabas? espérate porque tú eres roberto mitzucó el viejillo que también sale con ema pulido no salen los lentes ahorita te lo enseñamos ahorita eso tú eres viejillo ya bailé yo y ¿qué tal? ¿qué calificación me da mi maestra? un cero maestra tú eres de tocar tu turno realmente están más grandes que la cara espérate yo soy este ¿cómo se llama? el largón ¡ay! 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 ¿quién es el dragón? ¡el dragón! ¡ay! ¡este! ¡que bailaba el dragón! ¡mobilarios! ¡eh! ¡no el luchador! ¡el luchador! ¡este! ¡el perro aguayo! ¡no! ¿cómo se llama? ¡rey misterio! ¡tienes mascarita sagrada! ¡eh! ¿tienes cara de octagoncito? ¡este! ¿cómo se llama? ¡el que salía en hoy! ¡este! salía hoy, mañana y todos los días ¡ah! ¡Lati Lover! ¡Lati Lover! ¡Lati Lover! ¡no! ¡no! ¡a ver, a ver, a ver, a ver! ¡yo soy Lati Lover! ¡ay no! ¡Larin Lover! ¿qué es Larin Lover? ¡sí! ¡háganme la bolita! ¡otra vez! ¡no! ¡no! ¡soy Lati Lover! ¡yo soy el juez! ¡ah! 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 ¡canta que le pusiste esa! ¡ay! ¡gira nomás! ¡es entre Lati Lover, el Cristo de Iztapalapa, Marco Antonio, el señor de los tacos, de Buche Nana y de Nefil! ¡vaila! ¡voy a bailar yo eh! ¡pues cantame la canción! ¡para bailar la mamá se necesita! ¡no! ¡cantame la de... dale el bellaqueo para perrear, hermano! ¡ah! ¡porque ahorita se está usando eso de la moda! ¡one! ¡two! ¡tree! ¡bellaqueo! 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 ¡basta! ¡basta ya! ¡ya! ¡hasta el que, que, que! ¡hasta ahí! ¡hasta ahí cántenme! ¡hasta ahí cántenme! ¡hasta ahí! ¡una, dos, un, dos, tres! ¡y cada noche! ¡que, que, 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 que se siente! ¡aplaste! ¡gracias! ¡que se siente! ¡conductora! pide... yo soy la que bailó ahora, usted pidele a los maestros... ¡muy buenas noches, querido público! ¡pues señorita Emma Pulido! ¡Latín Boiler! ¡Latín! ¡jajajajaja! ¡jajajaja! ¡jajajajaja! no, con mucho años de sacrificio, pesa... ¡no! yo digo que muchos años de muertos de hambre, se da... ¡jajajaja! ¡jajajajaja! ¡jajajaja! ¡jajajaja! ¡jajajajaja! ¡jajajaja! ¡jajaja! ¿Usted no opine? ¡jajajaja! porque, nomás se le ven las costillas como a mi perro, a la chiquitina y a... ¡jajajaja! 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 ¡jajaja! ¡jajajaja! Ah, la conductora nos estaba entrevistando Sí, estamos en YouTube Mira, mijo, ahí te encargo, estás bien, güey Ahora se hable como los chilangos Te amo, Belén, contigo quiero casarme Arre, escríbeme a mis redes sociales Como Belén Torre, la huichita Belén huichas en Instagram y mándame mensaje Pues tú pídeme y nos casamos Y si mandan mensajes, díganme del clan Porque luego nos quieren hackear y nos aceptamos Todas las solicitudes Digan que son seguidores y con gusto Échale, conductora Que me califique en mi baile Muy buenas noches, bienvenido señora Emma Pulido Y la Team Boiler Buenas noches y gracias por estar aquí Queremos saber la puntuación de la señorita Emma Pulido, ¿por qué señorita? A ver, échale Se lo presta acá A ver, púrselo pues Ya, muéle, dale su puntuación Este, mi hijo se me hace que no te moviste nada Este, si está igual de tiesa Y yo te voy a dar algo así No, pero sigue le tirando Porque va a ponerlo en bien perrito Ah, bueno No me hubieran dicho Ella, bien metida en su papel Échale, échale ya Deja Eh, los lentes aquí significan que ando bien triste por la calificación Y Magda, ¿cómo se llama la güera? Esa es la ronca La ronca ¿Cómo se llama? La ronca Eh, espérate 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 Es lo que piensas que me da la calificación Ya, espérate Este, tu look nada que ver Tu complexión está muy redonda No me gusta tu... No te moviste nada No te moviste nada Estuviste todo el día tiesa como yo Este, tu pelo no me gusta Soy novio Está muy grueso Está muy delgadito Esos labios no te ayudan Tienen muy pocos ¿Qué me decís? El culillo El... El rabillo El rabillo Tampoco no Vina por aquí, na por allá Las chichis las traes colgando Ay, no iré Entonces La panza le está sobresaliendo Y no me gustó para nada tu presentación ¿Cuánto me vas a cubrir, Panchito? Ay, no, pues usted me hace darme una calificación Mejor usted mándame con un psicólogo, oiga Ya me acabó totalmente Yo te voy a dar la presentación así como tú estás Debo una cuca de un cigarro Un cero Ay, qué perra, Olga Señorita conductora Que ella me va a dar la calificación como yo estoy Un cero Ay, no, me acabó Aplausos No, pues yo opino que para la próxima tienes que ponerte a dieta, amiga Si no quieres, que la señorita no pide Ya ves que todos lloran en esos programas Pero son tres jueces, hija Sigue Roberto Mitsuko No, no Ah, no, latínlo, a ver Voy a leer Este, primera que nada, hija Tu postura No vienes con actitud Tú sabes que Yo no te la detengo porque pareces vieja Nomás No tengo el pelo Lo peor que las mujeres Tú sabes que para ser un bailadón profesional como yo Te hace falta mucho Cuerpo Cuerpo sobre todo Este, yo veo que si le echas ganas, estás motivada Pero Ay, trae piojoso La que la tenía anteriormente está medio piojosa Trae piojoso, ¿qué? ¿Y qué más? Lo que pasa es que tu vestuario no va contigo Eso apretadito Te hace ver más espontáneo Más esponjosa Este, yo te voy a dar De calificación, no lo tomes a mal, hija Pero le echas muchas ganas Gracias Yo te doy un cero Aplausos Aplausos Esto me da más decirle señorita para que siga practicando Y sobre todo baje de peso Y le eche más ganas al pelo Mínimo déjenme decir unas palabras Sí, dílas, dílas Que le vas a echar más ganas Los lentes aquí significan que me han destrozado Quiero decirle al productor del programa que si me puede pagar un psicólogo Porque estos, en vez de darme calificación, acabaron con mi autoestima Y eso no se vale Ya, ya, vamos Pero me retiro con mucho orgullo Me retiro Arriba la América Arriba la América, güey Arriba la América Vaya hacia el camerino Y vaya hacia el camerino A ver si le da A ver si la salvas A su otra compañera Siguiente Siguiente, por favor Paulina Rubio Paulina Rubio En tiempos de crisis Vaya a su presentación Vaya a su presentación Que baje el transformador Por favor Démosle un fuerte aplauso Ahora viene Paquita la del barro La del barrio Paquita la del barro No se entran mucho barro Porque la es mucho dorado Un fuerte aplauso Viene paquita Para la chica dorada Dorada en aceite Maceca También Como de que no Un aplauso Exceso de cuerpo Exceso de cuerpo Digo de cuerpo Espérate Un aplauso para Paulina Rubio Y ella baila Bravo Y ella canta así Sí, échese el amigo Gracias flaco Gracias por la presentación Raza Muchísimas gracias Creo que acabo de ver Que destrozaron Una pinche gordilla Ay, perdón Que se fue Iba por los camerinos A llore y llore ¿Qué perras son ustedes? ¿Qué perras? Dios les sí Que se la abre Pero para su información Yo no bailo Yo solamente canto Raza Ay, abuelito Abuelito Especialmente aquí Vienes imitando A Alex Lora A la chica dorada Y me voy a cantarles Una pedazo de una canción ¿Ya puedo empezar con mi tema? Sí Baja el Acción ¿Cuál quieres, señorita? Ay, eres flaco Señorita No, tú vayas Tú eres más pulido Hijo Sigue siendo Permíteme Este, ponmela de Ponmela De corbata Ponmela de corbata Ponte aquí Gracias ¿Qué toma es lo que quieres? Ay El último amigo ¿Qué parece? Te damos un 10 En cuestión de canto Una alegre Si hacíamos un dúo con el Alex Lora Vamos a cantar una canción Mamá, prende la tele Que va a salir en la televisión Vamos a cantar una canción, flaco Alex Lora ¿Cuál quieres? Una que nos sepamos todos Estoy esperando mi camión En la terminal de la León Público Quiero que me lleven lejos Ay, caro Es que yo nomás me sé hasta la terminal Porque de ahí ya se va a su casa No me canso ni las chaquetas Ni las pastas Ni el alcohol Otras, esas palabras No, otras, por favor Las piernas rodando se encuentran Y tú, amor mío No sabemos de encontrar Mientras tanto, cuídate Y que te bendiga Dios No hagas cada malo que no hiciera yo Gracias, flacos Flacos y gordas Gracias ¿Qué calificación nos dan? Y que viva el rock and roll Y el Cristo de Iztapalapa también Y aquí está mi hija Celia ¿Qué te pasó, hija? Estoy embarazada ¿O quiere que también le entregamos a Paquita la del barrio? Sí Queremos ver cuando se vaya la motomami en su moto No, no me voy en moto No, no me voy en camión No, no me voy en camión Eso es lo que pasa Y vamos a echarles un tema Claro que sí Porque ustedes lo pidieron El Buki va a presentarnos A, nada más y nada menos Con el pelo recogido A Paquita La del barrio Barrio del Cuesillo Barrio La del barrio La del barrio La del barrio porque me salió una espinilla Ahí les va La del conjuro Ay, no, hermana Ahí te encargo, eh La del conjuro Gladys es la manigüis Tú eres el que dice ruido, ruido Ruido Y se lo damos en tres Dos Uno Aquí vengo por la casa Pisando toda la naza Y de repente se te va a salir la La mostaza Y no te quiero decir Porque la Gladys tiene el pelo Igual que una calabaza Te la saco atrás de tu casa Y luego se la Improvisada El maldito fristadero Ahí en la casa A mí me dice la gordita Te la pongo Y no la humillen Porque ella es Una pieza en la tarima ¿Y quién le dijo que Hablara la dientoncita? Yo no lo digo Hay de veras, hermano Yo también te voy a defender Con el tema de Paquito La del barrio Me salieron muchos pechos Ay, no, baby No, ya, ya, ya ¿Por qué te pones así, bata loca? Ahora siga Ahora viene Ya viene Senca Yo ni me entran Yo ni me entran Y te dicen que eres culero Yo ni me entran ¿Qué? Tremón, Jaira Las esas gorras Ey, edad que sí Porque no podemos decir Que es Mauricio Por Mauricio Saludos a toda la raza Den tap, tap Es tap, tap Ahí Y acá den like Y compartan Y vean por favor Todos los anuncios La niña del aro Saludos para Kike Díaz Bendiciones para Buen rollo Belén Severo Me encantan todos Saludos Gracias Ya estoy como en Severo ¿A quién me parezco? ¿A quién me parezco? Mira Pasa bien Gracias a todos Gracias a toda la gente Que está conectada Por favor den like Compartan y vean los anuncios Y síganos en todas nuestras redes sociales Como Magda y el Clan Club de fans Magda y el Clan Y Magda y el Clan Oficial ¿A qué parece? ¿A tú sí pareces el Cristo? Ay, no ¿Ahora tú quién eres, hija? ¿Selena? Obvio ¡Eh! Se le ve la... Se le ve mal la nariz Se te ve mal la nariz Es lo que más te sobresale Me encanta así Me encanta así Cada vez que lo veo pasar Se le metió los pelos a los hijos Hasta los dentes se los quiso tragar Mijo, mejor Porque ya era para que estuviera la entonadita de Hey, yeah Como la flor Ay, no Tú te ves pero pura flor de muerto, hija A ver, déjame Pura De tanto amor Parece que se la estás reempujando Me diste Tú Ay, no Deja, ya la hablo a mí Es porque ya me llegó esa canción ¿Estás escuchando lo que estás cantando? Sí, sí, sí ¿Y los dinos? Acá está Dino Ahí está Dino y la Dino y Rocco Sema Se fue risa Sí Yo digo que le duele la semorro Y por eso está cantando así Celera no tenía pero tú sí Mejor póngale ritmo Me encanta así Me encanta así Cada vez que lo veo pasar Ay, no Y la quiero imitar Ay, no Mejor imítala pero a la señora de la Zodaya Porque así canta y con ese pelo Ay, tú te pareces a Yolanda Cántame son la chilotrucia Y yo me parezco a Yolanda Yolanda del río Cual canción canta va Yolanda del río La de la hija de Nadia, la Magda Son culpables los padres más crueles Que jamás merecieron ser hombres Van por ahí engañando mujeres Y negando a sus hijos el nombre Hasta ahí Porque luego nos lo van a censurar hermano Pero para que no lo censuren Ustedes a like, compartan Y vean los anuncios Y de este lado Espérate Tap, 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 tap Y píquese el tap, tap, tap Píquenle ahí Píquenle ahí Píquenle ahí Píquenle a la gordita Mira, ya tengo un sombrero Y tengo no sé qué me salió ahí Las rosas Dele a las rosas Salúdame a Nelette Saludos a Kike Hola, es de Chicago Salúdame Y ahí llegó el rubio El rubio le mandó Oh, yeah, my friend Yo, güey Fue cantada Yeah, güey, my friend ¿Qué dijo? ¿Una canción en inglés? Una ultra ¿Una ultra para hacer? ¿Una ultra para la Claire? ¿Ya en inglés? Es esto se la dijo Ah, ahí va La canción Y se la dijo No, pero No, 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 no No, 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 no. No, 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 no Yo, this one no, cantais Todo es que no te estoy haciendo la segunda Pura rein infiltración No, 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 no Usted se tiene la cara de nopal No, 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 no H bouncing Marisela Gracias por tu rosita No, no, no Dorega la cara de Leps Una toma de Big Rés que dice que el es el wey y eso nadie se lo discute, se lo gano a pulso, aplazos para el wey, el wey mister el wey, bienvenido el wey y el gay, el wey y el gay, bienvenido el wey y el gay, bienvenido el wey y el gay, bienvenido el wey y el gay, yo puro inglesión, yo puro inglesión, ¿qué es tu nombre? sí ay perdón, bien yendo el nombre ¿qué es tu nombre? mi nombre es jose roberto carlos jr ay dice que jose, osea en pocas palabras es el jose, el upito, el mexicano, el mexicano, tu tío cuando viene de gringo, no yo tomar puras bulai, 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 ¿y usted que toma? gaytores por eso cada vez esta mas gaytorei no pues asi se ve bien gaytorei hermano ¿y que siente? ay no bienvenido saludote, soy si barra diana ay porque tanto asi ah no el buque en tiempos de hambre Belén eres unica realmente el alma del clan, Belén puedes cantarla de ya lo se de Jenny Rivera ay ya lo se, Jenny Rivera la tenemos alla en la esquina si quieren canten un pedacito si quieren cantenle un pedacito ya sa cual es no sabes no una épica épica es Xochitl Xochitl está peor quien es Xochitl de tap 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 y por 100 por 99 y aca de like compartan y vean los anuncios la Gladys parece medusa viviente en que momento les creció tan raro el cabello Shakira Gladys pues nomas tiene la cara que aúlla aúlla por Youtube por Magda y quienes estén allá pues ya se chingaron porque aca ya no se repite este es el coyote si voy por la carretera y hace pipi es corre camino y el otro es el que se estampa del corre camino oye ultimamente la noto rara ya no mas nos ve, ya no graba, ya no mas se queda no le digas a nadie, pero creo que esta embarazada si, porque me dijo hace 15 días que no le bajaba hermana, ah ya lo dije en el aire no le bajaba no que no le bajaba la nariz porque siempre la tenia en ese mismo lugar ay le embarro un mojo se los jalaste se los jalé si esta embarazada la Gladys yo tengo el cuerpo pero la embarazada es ella yo esta este rubio de la cola ma ay mira este ay si me vieron si le dio el culillo ay yo tambien peludo no, nada mas nosotras seguro no, nada mas nosotras no se le vio alla ay es que no vi por estar queriendo ver no vi nada y me lo perdi ay no, nada mas se le vio de a cada quien es el papá de Gladys pues un señor que se percho a su mamá y se parece a el y se parece a ti verdad que si hermana y que sientes se siente se siente ay hermana ya son las 10 17 claro que si siganos en todas nuestras redes sociales en facebook, en youtube, en instagram y en tiktok como Magda y el clan club de fans Magda y el clan y Magda y el clan oficial de like compartan, vean los anuncios y si se divierten vuelvan a ver este like muchas, 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 pero muchas veces ahorita estamos acá de este lado en tiktok saludos para toda la raza que levanten la mano los de tiktok los de youtube ahi se andan dando un tiro porque se van a desmayar que les huele la ardilla cámara número uno les huele mas de este lado pero con calma, con calma casi nos deshacen les huele mas de este lado acá somos 1213 conectados acá somos 333 eso es todo mamones desconectate de ahí juntos somos como 1500 muchas gracias a toda la gente que esta conectada apóyenos si se vio, vean que si se le vio el peludo si se despide el grupo del circo a Tyler se despide de este lado nos despedimos el día de hoy el elefante una, dos, tres, gracias espérate el severo va a decir los nombres otra vez se despide quien? con ustedes el elefantito bravo con ustedes el perro acordeón el médico es el perro acordeón con ustedes el dueño del circo es el rey de los animales el rey de los animales pero porque eres el animal mayor porque soy el dueño porque es el dueño es el animal mayor porque se llama el güey el güey cuídense de este lado raza nos vemos nos vemos raza en youtube en youtube